La central nuclear de Zaporilla está cada vez más en riesgo por la guerra. Esta es la alerta del director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica. En un comunicado, Rafael Grossi advirtió sobre el riesgo de un grave accidente nuclear. La situación general en el área cercana a la planta de energía nuclear de Zaporilla se está volviendo cada vez más impredecible y potencialmente peligrosa. Estoy extremadamente preocupado por los riesgos muy reales de seguridad y protección nuclear para la planta. Debemos actuar de la mano para evitar la amenaza de un accidente nuclear severo y sus consecuencias para las personas y el medio ambiente. Una situación inestable provocada por las operaciones militares en torno a esta planta, la más grande de Europa y que las fuerzas rusas tomaron desde marzo de 2022, al inicio de la guerra. Y aunque los seis reactores están apagados, el riesgo de un desastre en caso de bombardeo sigue siendo importante, según informó la agencia. Expertos del OIEA, presentes en el lugar permanentemente, dicen que escucharon bombardeos el pasado 5 de mayo. Según analistas, la contraofensiva anunciada recientemente por Ucrania podría tener lugar en la región de Zaporilla, controlada en un 80% por las fuerzas rusas. Ante la intensificación de los bombardeos, el oficial regional instalado por Moscú aseguró que inició las evacuaciones de civiles de 18 localidades, en particular de Energodar, para enviarlos a ciudades aledañas. 70 mil personas deberían ser evacuadas de esta forma, pero por ahora los empleados de la planta no están incluidos, según las autoridades rusas.